Bueno, básicamente pues aquí se hizo una exposición muy larga, entre otras esta problemática se genera porque se hizo cierre de los establecimientos que quedaban sobre la primera y pues obviamente estas señoras tienen que, según ellas, ir a cualquier otro lado, entonces han tomado posición sobre la carrera segunda y en la calle quinta, inclusive hasta la sexta, llegando hasta la Universidad de Uniagraria. Se han venido haciendo operativos constantes, infortunadamente estos dos últimos fines de semana hemos tenido baja en la policía, es uno de los compromisos que ha hecho el capitán que acaba de llegar de vacaciones en no desampararnos en el tema de control policial. Vamos a hacer otro tipo de operativos que ya pues son del resorte de la Secretaría de Gobierno y de la Policía y vamos a hacer una evaluación con los afectados de esta zona. Semanalmente hemos establecido que los miércoles a las ocho de la mañana nos vamos a reunir para ir evaluando cada una de las medias, al igual que lo hicimos con los restos de comerciantes que hoy en día, y ustedes se dio cuenta, ellos están muy contentos con la labor que se ha hecho con policía, con Secretaría de Gobierno y con otras secretarías como Salud, donde se viene interviniendo todo el tema de espacio público, de venta de comidas en las calles, etc. Y que pues obviamente en este sentido de lo que tiene que ver con las trabajas sexuales tenemos que tener mano dura en el sentido de no permitir que hacia el sector del parque principal, que es además histórico, centro histórico, donde confluyen universidades, colegios, la Casa de la Cultura, la misma alcaldía y la Casa Episcopal, pues no podemos permitir que esta situación se siga magnificando, como de hecho ocurrió en estos dos últimos fines de semana. Obviamente hicimos el requerimiento de la autoridad competente que es la policía, estuvimos con inteligencia de la policía también, de la SIN, el señor alcalde y los secretarios de despacho y el comercio, y hemos llegado a estos acuerdos inicialmente con el comercio. Esperemos pues dar resultados, aquí no se trata de promesas sino de resultados efectivos y vamos evaluando semanalmente como vamos en la mejora de esta situación.